Así con batucadas, bombos y platillos, militantes y partidarios de Alianza País, recibieron en su arribo a Cuenca a Leonardo Beresueta, posible representante por el movimiento oficialista de la Prefectura de la SUAE. Realmente una sorpresa enorme agradecer a todos los compañeros que han venido a recibirnos en el aeropuerto, realmente no sabíamos, realmente una sorpresa. Luego del recibimiento se refirió a su posible candidatura, con miras a las elecciones de febrero del 2014. Nosotros estamos listos y claros en que nos debemos a un movimiento, nos debemos a un proceso, y si el proceso nos pide, pues por supuesto estaremos allí. Aprovechó para dar a conocer que el Buró Político Nacional, en sesión el pasado jueves, tomó la decisión de proponer el nombre de Paul Granda como representante a la Alcaldía de Cuenca. No existe otro nombre que haya sido puesto a consideración de la Directiva Nacional hasta el momento, consideramos que tampoco existirá otro nombre. Con todo el apoyo del gobierno nacional, con todo el apoyo del movimiento Alianza País, ir a la reelección con Paul Granda y ganar las elecciones en el próximo gobierno del 2014. Indicó que al interior del movimiento no se descartaron nombres políticos regionales como posibles representantes a la prefectura. No obstante, en las próximas asambleas regionales, se definirá el nombre de representantes a la prefectura de la SUAE por Alianza País. La decisión de apoyar a uno u otro candidato hará que el movimiento se unifique de manera total de cara a lo que serán las próximas elecciones. Yamil Bustán, El Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!